Hola amigos, muy buenas noches hace un calor que es impresionante yo tengo prohibidísimo salir a la calle y esas cosas así que beber mucha agua y llamear mucho bueno, si Rafael Nadal hubiera nacido en cualquier otro país del mundo por ejemplo en Francia, o en Alemania, o en el Reino Unido, o en Estados Unidos pues Rafael Nadal sería un dios ya lo veis, sobre ser español, lo es, es un dios es el mejor tenista de la historia y y el mejor deportista de la historia el mejor tenista de la historia y el mejor y el mejor deportista de la historia hace unos días se jugó la final de Wimbledon y ganó Djokovic, es que Djokovic es muy buen jugador lo mata al carácter el carácter debería de rodearse yo si fuese él que yo estoy seguro que está rodeado de muy buenos profesionales pero lo que le falta es una persona que le explique eh... vamos te he enseñado lo mismo que hicieron con Frenándolos que empezó mal y después ya ahora es exquisito ¿verdad que sí? pues eso se aprende simplemente se aprende ahora ¿qué sucede con Djokovic? pues con Djokovic pues que no le da la gana así de claro no le da la gana no le da la gana vacunarse es contra la vacuna es contra todo y y aparte los comentarios que hace pues muchas veces son desafortunados desafortunados no es que sea una mala persona no es una mala persona simplemente que le hace falta pues un poquitín más de educación pero también es verdad que parece que Djokovic sea el enemigo de todos ¿no? es un buen tenista en la actualidad aparte de Rafa Nadal que está roto pero roto del todo pues pues es el mejor que hay esta es la realidad el único que que la final esperada pues será Djokovic Nadal y si Nadal hubiera estado bien pues hubiera ganado pero como Nadal no está bien pues no se ha retirado también quería hacer un comentario previo que es lo que estoy haciendo que estoy haciendo comentarios previos antes de comenzar creo que es el cuarto capítulo da igual que Rafa Nadal esté activo o aún esté recuperándose yo sigo opinando por si esto le llega a su entorno no creo que le llegue pero ojalá le llegara a su entorno si yo fuese del entorno de Nadal si yo fuese de Rafa Nadal pero de Rafa Nadal pues yo me tomaría un año un año un año para intentar recuperarme recuperarme de toda la lesión sobre todo la del pie que han dicho los médicos que eso no tiene no tiene arreglo la ciencia no está tan avanzada bueno si fuese un si fuese yo a mi ya me hubiera cortado el dedo pero claro si te cortan el dedo ya no puedes jugar así que se lo mantienen como pueden pero intentaría arreglarle la espalda intentaría arreglarle los brazos los riñones y el cuerpo y un año para repararte o año y medio pero igual te quedan tres o cuatro o cinco años buenos aún muy buenos a muy alto nivel a muy buen alto nivel que estoy diciendo con esto a muy bueno alto nivel según mi interior un nivel un nivel porque Rafael pues si estaba en condiciones óptimas pues él va a ganar pues aún dos o tres windows cuatro quizás igual cinco perdón Roland Garros y posiblemente dos o tres windows y muchos y muchos grandes slams pero el entorno de Nadal tiene que saber que Nadal está roto pero totalmente roto y deberían de poner alguien ahí debería de poner orden su tío que es el que más lo conoce por ejemplo debería decir oye basta sentarse a hablar con él y en su entorno porque su entorno a fin y al cabo sí son ricos tienen mucho dinero todo lo que queráis pero ellos lo que quieren es seguir ganando más dinero y seguir yendo a grandes slams ellos no los pueden jugar rafan nadal no lo pueden hacer rafan nadal sí y entonces nada más le arreglan un poquitín chapa y pintura un poquitín plat plat pues ya tienes a rafan nadal pum dos o tres partidos muy bien y se no lesionan si rafan nadal hubieran hecho esto con rafan nadal hubiera jugado la final de rohan garró perdón de wimbledon la hubiera ganado seguramente eh seguramente que enfrente tiene tiene a jokovic jokovic no es fácil de ganar aunque rafan nadal es superior cada cosa lo que sea si está bien rafan nadal si no está bien eh jokovic se lo come pues bueno vamos allá con un capítulo más de la serie de rafan nadal la vida nos enseña que con valores eh tradición el rodearse de personas que te quieren eh que te van a ayudar y quien mejor que tu propia familia la humildad el trabajo la disciplina la propia vida te irá encaminando si no cesas en el esfuerzo diario y aprendes a que cuando caes tienes que levantarte y seguir con más fuerza más pronto o más tarde todo ese tremendo esfuerzo y sacrificio todas esas privaciones que tu has hecho comenzarán a dar sus frutos siempre con educación con humildad con deportividad y con una sonrisa en la boca hay que ser una persona tranquila sosegada porque lo que no tienes en ese momento más pronto o más tarde seguirá formando un gran equipo de profesionales de todo tipo a tu alrededor un equipo multidisciplinar entrenadores profesionales médicos especialistas en deportistas de autorendimiento y concretamente en jugadores de tenis masajistas expertos en jugadores de tenis médicos nutricionistas entrenadores físicos psicólogos y también te van a adaptar el currículum educativo para que no dejes tus estudios así que los van a adaptar especialmente para ti y además también te proporcionarán profesores especialistas en algunos idiomas y te enseñarán a como dirigirte a la persona al público a tus seguidores y a tus detractores prácticamente sin darte cuenta o sin tener conciencia poco a poco tienes miras a tu alrededor y tienes un gran equipo de personas pero un gran equipo de personas que su trabajo es que te conviertas en un deportista de élite tú ya eres conocido en todo el mundo pero aún no has llegado a tu meta pero estás a punto estás a un pasillo ya estás en el top 100 siempre y más cerquita más abajo es decir pues en el 50 para abajo por lo tanto eres un jugador conocido en todo el mundo de élite pero esos niveles ya estás en el top 20 top 15 por ahí y eso es mucho según sus progresos estos especialistas irán cambiando porque según vaya avanzando en el ranking en la lista pues sus progresos eso lo van viendo todos y los primeros que lo ven son las personas que tienen a su alrededor y estos especialistas y estos especialistas irán cambiando porque prácticamente sin darte cuenta serán sustituidos por otros muchísimo mejor preparados estamos hablando ya pues de élite de la élite de la élite de los mejores de las mejores personas hasta que llegues al punto de que estás rodeado de un equipo multidisciplinar enorme y eso es síntoma que tú ya te has convertido en un deportista de élite a base de esfuerzo privaciones y muchos sacrificios y esos señores que tienes a tu alrededor esas personas esos grandes profesionales pues posiblemente sean pues entre los tres mejores del mundo entre los tres mejores del mundo sus especialidades pasa el tiempo ya eres consciente del enorme equipo de personas que te rodean y en el caso de Rafael Nadal también tiene el apoyo incondicional de su familia que esto es muy importante y de sus vecinos de hecho él está casado creo que va a ser padre o ha sido padre no lo sé está casado con una chica de su pueblo de su entorno que la conoce de toda la vida amiga de su hermana pequeña no, no sé él siempre hablaba de latinista esta rústica la Boris Kodo o como se llamaba que era guapísima era una joya él le caía la vaga cada vez que hablaba de él cuando era jovencito y cosas de estas así la chica esta rusa la temista esta rusa que era fabulosa aparte era era una modelo era una modelo él estaba totalmente penduladito de ella hay entrevistas muy curiosas curiosas bueno hay se está hablando tanto de Rafa Nadal se sigue hablando de Rafa Nadal esto es decir internet youtube está lleno de cosas de Rafa Nadal curiosas pues hay una serie de entrevistas encadenadas desde que era muy jovencito hay muchas con Federer también con Jokovic pero sobre todo con un Federer con Jokovic bien pero con un Federer se nota muchísimo que son ángeles pero muchísimo por cierto en la voz de Federer cuando escucháis la voz de Federer es decir un mozajón impresionante y los dos se mueren de risa y un periodista le pregunta por esta jugadora y le dice que sí que le pregunta mucho y le dicen y le dicen le pregunta al periodista estos son cortes de entrevistas de un montón de ruedas de prensa que han hecho estos tres jugadores y le preguntan y le dicen no puedo hablar que tengo aquí a mi mujer no puedo hablar no lo voy a decir y los dos Federer y yo se mueren de risa hay una complicidad increíble pues eso es lo que le falta a Jokovic eso es lo que le falta a Jokovic bien amigos como sabéis estoy haciendo una serie sobre el mejor deportista de la historia de España del mejor tenista de la historia y el mejor deportista del mundo vamos que los españoles nos tenemos que sentir satisfechos orgullosísimos pero el mundo también porque Rafa Nadal es patrimonio del mundo Rafael Nadal es patrimonio de la humanidad lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie 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 y lo que dicen los expertos es que lo que ha hecho Rafael Nadal pues no lo vamos a ver nosotros no lo vamos a ver pasaran 100 o 200 años nosotros no lo vamos a ver aunque todos los tenistas ahora tienen un objetivo batir todo lo que ha hecho Rafa Nadal vamos vamos y el ejemplo va a seguir Rafa Nadal Rafa Nadal hay lo mejor es que ya estoy yo comenzando con mis días más horribles lo que he comentado a un amigo y yo es que ya tengo muchísimo dolor ya estoy así ya estoy así ya estoy así ya estoy así me imagino que se habrá quedado hecho por porque vosotros sabéis que estoy enfermo pero no sabéis exactamente aparte de que sabéis que tengo dolor y cosas de estas pero no sabéis otras cosas que no os voy a contar bien como de costumbre el cursor es seguido pues bueno ya llegaremos a donde me he quedado ya está Rafa Nadal capítulo número 4 y no voy a terminar de hablar de Rafael Nadal hasta que iremos a la actualidad que es súper bien lo que lo he dicho porque las insistencias en que esto se convierta en un canal militar son cada vez bueno las presiones son fuertes o los comentarios solitónicos ¿por qué no haces esto? es que yo no soy militar yo no soy militar me gusta mi carrera es frustrada mi sueño mi sueño incumplido incumplido no soy militar no no tengo nivel no tengo nivel creo ¿eh? no sé no tengo nivel me gusta me informo intento estar al día y cosas de estas pero no tengo nivel y aparte no lo entiendo porque yo no doy información bueno en fin vamos a hablar de Rafa Nadal que es lo que toca Rafa Nadal capítulo cuarto y seguimos en la tercera ronda se enfrenta por primera por primera al joven japonés de 18 años Kei Nishikori y Kori a quien vence a quien vence ajustadamente por 6-4 3-6 y 6-3 acordados Rafa Nadal nosotros no lo sabíamos pero Rafa Nadal había tenido la lesión del pie y tenía un montón de lesiones ¿no? nosotros la lesión del pie ni idea y otro tipo de lesiones tampoco eso era un secreto pero total el secreto de estado el secreto lo sabía quien lo tenía que saber y punto en cuartos de final se enfrenta al cañonero croata Ivo Karlovic ganando otro difícil partido por 6-5 7-6 y 7-6 en 2 horas y 24 minutos comentario que me viene ahora bien cuando se pelotea eso que cuando los jugadores de tenis empiezan a pelotear pa 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 a dar raquetazos las bolas van muy fuertes pesan mucho ellos utilizan la palabra de pesar mucho van muy fuertes y tienes que tener mucha fuerza bien eso está comprobado porque a Rafa Nadal lo han historiado muchísimo y pelotear contra Rafa Nadal de 10 veces Rafa Nadal te va a ganar 8 te va a ganar 8 vamos que te va a agotar y encima Rafa Nadal se planta en mitad de la pista y lo normal es que tu leas al otro puf 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 y eso es cansarte y gastar energía por eso la mayoría de jugadores no suelen pelotear con Rafa Nadal con Rafa Nadal con Rafa Nadal y norteamericano Andy Rodrik 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 era un excelente jugador quien además había campeonado 4 veces aquí venciendo con dificultades por 7-5 6-4 en una hora y 27 minutos clasificándose para la tercera final en el césped de su carrera la primera fue la de Wimbledon en la final se enfrenta a uno de los mejores jugadores del momento el serbio y tercero del mundo Novak Djokovic el mundo ya sabía que había 3 jugadores por encima de todos Rafa Nadal Federer Federer Rafa Nadal y Djokovic pero tanto Rafa Nadal como como Federer pues eran superiores a Djokovic eso no quiere no quiere decir que Djokovic no les pudiera ganar o que otro cualquier jugador les pudiera ganar pero ellos siempre partían como favoritos la final siempre la final soñada era Federer Nadal y se ponía Federer porque Federer teníamos más currículum ahora ya es Nadal Djokovic y así va a ser mientras siga jugando Nadal Djokovic volviendo a verse las caras solo nueve días después su duelo en Roland Garros las cosas no empezaron bien ya que el serbio llegó a estar 3-0 arriba en el primero pero Nadal pero Nadal logró recuperar el Brick al igual a igualar a 3 y se fueron al Team Brick donde Rafa logró llevárselo por un estrecho 8-6 en el segundo set Nova llegó a sacar 5-4 pero el español quebró en el momento justo sumando a esto ganó dos juegos más y se llevó un durísimo partido por 7-6 y 7-5 en 2 horas y 16 minutos para lograr su primer título sobre césped el quinto del año y el 28 de su carrera sobre césped su carrera estirando su ventaja en 2 H no sé lo que significa es H2H a 9-3 1-0 en césped y 2-0 a finales sobre el serbio convirtiéndose además en el único jugador en ganar Roland Garros y la semana siguiente vencer en Kings Club además de acabar con una sequía de 36 años de los cinistas españoles sobre las pistas de hierba habiendo sido Andrés Jimeno en Stam en Eastburn en 1972 el último en coronarse campeón sobre esta superficie también está comprobado porque lo han estudiado han hecho sobre todo de que Sinadal te remonta si Sinadal te remonta pierdes 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 vamos que Sinadal tú puedes empezar ganándole a Nadal dos o tres juegos pero Sinadal está vile y juega y te remontes a estos juegos repítete del partido que no lo vas a ganar eso eso también está eso no quiere decir que no lo pueda perder claro que lo puede perder pero las estadísticas dicenlo con todo lo contrario de que lo mismo por decir algo pues de cada si esto sucede de cada nueve de cada diez veces nueve te van a arrasar a nadie y eso pues te tiene que desmoralizar un montón también se une a Jayton Hewitz Andy Roddick Roger Federer Richard Gasquet como los únicos jugadores en activo con al menos un título en todas las superficies Dura Ullor Indor Tierra Batida y Césped esta victoria le permite sumar más puntos de cara al ranking de la ATP que en estos momentos lidera lidera el suizo Roger Federer quedando a 1.145 puntos del suizo y logrando alejarse a 395 puntos de su rival de hoy Sergio Novak Djokovic de hoy estamos hablando de aquella época Rafa Nadal durante el final de Wimbledon bien el tener el ser del primer del ranking o el segundo del ranking o el tercer ranking eso tiene muchas ventajas aparte de que ganan más dinero de que cobras más pues aparte pues tienes beneficios a la hora de cuando se organizan pues los campeonatos vamos que si tú eres el primero si estás entre los tres primeros esos tres primeros el primero va a intentar que vaya va a intentar no lo van a hacer de manera que llegue a la final si no pierde y los otros dos pues van a hacer que uno de los dos llegue a la primera quien mejor esté a la final he dicho a la final y a la final pero de todas formas no me hagáis mucho caso porque ellos a mi me gusta como juegan y como me gusta este deporte el tenis me encanta ver jugar sobre todo bien bien cualquier deporte es bonito siempre que se juega siempre que se juega bien pero es que este es muy bonito bien Rafael Nadal durante la final de Wimbledon de 2008 tras sendas derrotas en los dos años precedentes ante el suizo que entonces era el número uno indiscutible en 2008 consiguió alzarse con el más prestigioso de los Grand Slam derrotando al cinco veces campeón defensor por 6-4 6-4 6-7 6-5 y 9-7 en un encuentro épico que se prolongó durante casi cinco horas que aquí el abuelo nota como curiosidad estuvo cinco horas en frente de la televisión viándolo tras una semana de descanso del 23 de junio empezó el tercer Grand Slam del año Wimbledon al que Nadal llegaba como uno de los favoritos solo detrás del cinco veces campeón defensor Roger Federer como era obvio quedó en la parte baja del cuadro compartiendo cuadro contra Andy Roddick y Nicolai Day Tenko y Andy Murray casi nada entre huesos se tenía que merendar nuestro Rafa Nadal para llegar a la final como sus rivales más peligrosos camino a la final debutó contra el alemán proveniente de la clasificación de la clasificación Andreas Witt a quien ganó eh para llegar a los 50 triunfos en la presente temporada en la segunda se midió el talentoso letón de 19 años Ernest Gultbys contra Kim Chi tuvo que batallar para ganarle en casi dos horas de partido los tenistas comentario nota y todos los deportistas pues intentan pues en las clasificatorias pues siempre que pueden pues ahorrar los máximos de energía y cansarse lo mínimo posible eh y llegar a la final con el máximo de fuerza con la máxima energía que puedan haber retenido o guardado en tercera ronda batió el alemán Nicolás Keifer más fácilmente y para acceder a la segunda semana por décima vez consecutiva en un gran plan en octavos de final su final fue el ruso Mikhail Yudny a quien eliminó demostrando un gran nivel de juego en cuartos de final se enfrentó al local Andy Murray por lo tanto tenía toda la pista en contra porque Andy Murray es inglés y eso en Londres número 11 de la clasificación venciéndolo con un tenis sublime en solo una hora y 55 minutos para acceder a las semifinales de la catedral por tercer año consecutivo ya en semifinales se enfrentaría a la sorpresa del torneo siempre hay sorpresas como habéis visto a lo largo de estos capítulos de los tres capítulos siempre que se cuela alguien pues quien fue la sorpresa del torneo el alemán Reiner Schuller quien fijaos puesto 1,24 donde llegó en la ATP logró colocarse hasta la semifinal el mayor fin lo venció pues en un suspiro en dos bueno en un suspiro no que va que va es que no lo había leído todo en dos horas y dos minutos clasificándose para su tercera final londinense consecutiva la final soñada la final soñada por todos ceder el nadal en la gran final se volvió a enfrentar con Roger Federer por tercera vez consecutiva nadal llegaba a la final con una racha de 23 victorias consecutivas sumando arcilla y césped y con su primer título sobre césped conseguido en 15 hacía tres semanas mientras que Federer venía de ganar su quinto título consecutivo en hell y llegaba a la final de Wimbledon sin ceder 6 torneo del que es pentacampeón es decir lo ganó 5 veces defensor además aunque a pesar de todos estos números algunos extremistas y casas de apuestas veían más favorito a nadal para estar en la final es que nadal ya era mucho nadal en aquel tiempo nadal se hubiera podido retirar igual como Federer y hubieran estado ya en la historia del tenis pero ellos seguían son grandes deportistas el comienzo del partido fue demorado por lluvia nadal comenzó muy bien el encuentro llevándose los primeros dos parciales por un idéntico 6-4 las estadísticas dicen que si nadal te hace eso vas a sufrir muchísimo para poderle vencer vamos las estadísticas te dicen que si nadal se lleva esto lo tienes crudo vas a tener que subir muchísimo para ganar vamos que no le va a hacer nada y en la tercera manga nadal tuvo oportunidad de romper el servicio del servicio en el séptimo juego cuando estuvo en ventaja por 0-40 pero Federer logró recuperarse y no hubo más errores en toda la tercera manga fue un partido memorable memorable histórico que ha pasado la historia creo eh creo que si estoy hablando de la final que me imagino un partido memorable ni uno ni el otro los dos cometieron poquísimos fallos pero poquísimos un tenis que era perfecto por parte de los dos cada uno seguía a su estilo el partido fue suspendido por la lluvia cuando Federer lideraba el tercer set por 5-4 una vez reanudado tuvieron que decidirlo en una muerte súbita que se llevó Federer por 7-5 el cuarto tampoco hubo roturas del servicio de ninguno de los dos jugadores y llegaron a otra muerte súbita donde nadal contó con los primeros dos puntos para proclamarse campeón pero Federer Federer se supo reponer y se llevó el set por 10-8 en el desempate el quinto set fue un recital de buen tenis pero otra vez la lluvia se presentó y se volvió a suspender el partido cuando el marcador estaba empatado 2-2 sacando Federer y 40-40 en el quinto juego Hago este parón porque si es el partido que yo creo que es estamos hablando del mejor partido de la historia del tenis lo que se ha considerado el mejor partido de la historia del tenis no había fallos muy pocos fallos creo que tuvieron un fallo uno o dos fallos uno los fallos el otro y el tenis era espectacular el partido se sentía hasta límites insospechados pero finalmente nadal se llevó el quinto set por 9-7 prácticamente de noche con un marcador final de 6-4 fijaos 6-4 6-4 6-7 y 5 es decir los 6-7 8 y 9 7 7 siendo esta la segunda final más larga de la historia de Wimbledon 4 horas 48 minutos solo superada por la final de 2019 entre Jokovic por la final de 2009 entre Jokovic y Federer 4 horas 57 minutos considerada por la famosa publicación deportiva Sports Illustrated pues si que es este como el mejor partido de la historia del tenis además este partido está considerado por muchos como su mejor partido entre ambos entre Federer y Nadal de ahí Nadal pues pasó ya directamente a la historia a la historia a partir de ahí Federer tomó conciencia de que haya salido un jugador ya Federer ya lo sabía Federer es una persona muy inteligente y de ahí pues pues el cambio el cambio este partido está considerado por el mejor partido de tenis de la historia se vendieron Compact Vicks yo tengo uno a mí me lo regalaron me lo regaló una inglesa por ahí estará yo lo he visto dos o tres veces es que no te cansa que verlo la verdad esta fue la primera vez que el español consiguió ganar Wimbledon Wimbledon masculino desde Manolo Santana en 1966 rompiendo una sequía de 42 años ahora ahora su primer título de Wimbledon Nadal se convirtió en el tercer tenista de la era abierta en triunfar el mismo año en la tierra de París y en el césped de Londres desde que lo hiciera por última vez el sueco John Bond en 1980 ¿os acuerdas de John Bond? que rubito que llevaba siempre una cintita que no había siempre vestido de blanco es que muy baldón se sigue la regla así blanco se fuera de blanco como toda la vida es que pareja un monstruo y seguimos las tradiciones y previamente el australiano Lone Rubber en 1962 y 1969 y el único jugador de la historia en lograr el triplete Roland Garros Queens Wimbledon siendo esta la primera vez que Nadal ganó dos torneos de Grand Slam consecutivos bien ya todo el mundo hablaba de Rafa Nadal como que era el nuevo amo del tenis el tenis tenía un nuevo dueño un nuevo líder que era a partir de entonces ya siempre Nadal salía a jugar como favorito a partir de ese partido Rafa Nadal ya siempre que ha jugado siempre ha jugado como el favorito también puso fin a la racha de Feler de 5 títulos consecutivos en Wimbledon y 65 victorias consecutivas en Kansas de césped impidiéndole lograr un sexto título consecutivo para el césped londinense Bjorn Borg había sido el único hasta la fecha en quedar a un partido de ganar 6 Wimbledon seguidos curiosamente fue John McEnroe zurdo de 22 años y segundo en el ranking ATP en ese entonces igual que Nadal ahora y con la misma edad también irónicamente quien se lo impidió en 1971 es que Makenro era Makenro era aparte de ser un excelente jugador de tenis era un showman que lo pasaba su bomba con sus discusiones con los árbitros con los árbitros y con todo con todo con todo con todo una vez concluido el torneo Nadal quedó a sólo 545 puntos de cede en el ranking ATP lo más cerca que ha estado número uno hasta el momento superando la barrera de los 6.000 puntos por primera vez en su carrera al llegar a los 6.055 muy cerca de los 6.000 puntos de CDB y hasta aquí y hasta aquí cortito y algo y hasta aquí pues nada pues os he contado pues el nuevo partido de la historia el primer Wimbledon que ganó en nuestro Rafa Nadal pero acordaros ya el primer Wimbledon ya tenía el pie pero eso los mortales no lo sabían no lo sabía nadie que no sabía pues cuatro sus médicos que me imagino que les sabían firmar delante de quien fuera delante de 20 notarios que 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 no había la boca para nada y todos los colaboradores y toda la gente que estaba en su entorno me imagino que les sabían firmar pues un contrato de silencio absoluto para que no para que nadie supiera pues que Rafa Nadal no es que tenía no es que tenía la no es que tenía la famosa presión de Nadal de dolores de espalda de los calambres del del coro de esto de aquello es que tenía un dedo del pie para amputar para amputar si hubiéramos sido nosotros no teníamos el dedo del pie en fin pues nada pues este es el cuarto después del cuarto viene el pito pues para mí esto es un placer enorme hablar de Rafa Nadal hablar de tenis hablar de deporte y hablar de un gran campeón como es nuestro Rafa Nadal el mejor jugador de tenis de la historia y vuelvo a repetiros ¿Os imagináis si fuese norteamericano? ¿Os imagináis si fuese inglés? ¿Os imagináis si fuese francés? Si ya la gente lo veniera la gente lo veniera la gente lo veniera los aficionados de todo el mundo todos deportistas del mundo menos religioso este de cojones y este el fijín pues ¿qué habrían hecho? una estatua más grande que la estatua de la libertad si fuese una estatua americana es algo increíble increíble pues nada pues hasta aquí amigos soy Tony Garcés les mando un abrazo muy grande desde Valencia España os pido disculpas pueblos unidos no tengo voz estoy mal y aparte de estar mal estoy en microlegias recordad que somos más los buenos que los malos y nada os deseo todos que tengáis muchísima salud y Dios os bendiga todos mañana más que no como de vosotros bueno hasta mañana hasta mañana